Hola a todos muchachos, soy Alex y hoy tenemos una selección genial de las cosas más increíbles con Adiexpress y Amazon, por cuales tú pierdes la cabeza. Te lo promete y lo hacen clases a todas las cosas en la descripción, así como asegúrate de ver el video hasta el final, porque al final del video nosotros haremos un concurso para el teléfono inteligente Honor 8X, que uno de ustedes tomará absolutamente gratis. Bueno, ¿estás listo? Entonces, ¡comenzamos! ¡Hola chicos! Todavía tiene un cubo de Rubik en sus manos, y apuesto a que muchos de ustedes nunca han podido armar este rompecabezas genial. Muchos ni siquiera aprendieron a armarlo, sino simplemente no retrocieron en sus manos. Creo que todos me apoyarán si digo que esto es solo un juguete brillante. Así que amigos, nos encontramos con una mini copia del cubo de Rubik. Solo miras su pequeño tamaño, simplemente encantador. Realiza todas las funciones que la reales, solo varias veces más pequeña. Hmm, tampoco es una mala idea, ni una idea simple. Lo que los chinos hicieron, por cierto, no es malo. Si digo que están, son las manos de dragón, ¿no entiendes muchos? Entonces vamos a resolverlo. Sí, se ve, no es muy malo. Según la idea, estos los guantes, guantes enormes, hasta el codo, lo hicieron en forma de paras de algún tipo de monstruo o dragón. ¡Wow! ¡Qué bueno es! Todas son hermosas camas hechas de metal y garras. Sí, chicos, esta es una mercancía genial. ¿Te gustaría eso? Hmm? Si eres un fanático del Iron Man, para ti hay un asesorio temático genial. Esta es una pequeña figura en la que se encuentra un traje encabado de un Iron Man que aún no está cubierto ni siquiera con pintura. Sus partes se traen varios cables y sensores para un mayor realismo y se ve muy bien. Por supuesto, no nos olvidamos del poderoso generador ubicado en el cofre que también brilla con luz blanca. Una figura muy hermosa que también sirva como un regalo para tu amigo. Hmm, y así sucesivamente tenemos una adición al disfraz del escorpión, su arma en su cadena muy afilada. Esta cadena es muy hermosa y complementará bien su imagen. Pero a pesar del hecho que esto es solo un recuerdo del juego, tenga cuidado porque todavía es peligroso y puede ser de niño y se desquira. Oh, rogando, porque es tan genial, aunque no soy el fanático más frío de este juego, realmente lo quiero. Se convertirá en una excelente decoración para la habitación creada a cada uno de ustedes le gustaría hacerse una habitación con este estilo. Entonces, chicos, vamos a empezar con el tope para los fanáticos de Star Wars. No, no, no es tipo de espada o máscara, ni siquiera una figura de héroe, es varias veces más fresco y más grande. Esto, amigos, es un disfraz de soldado de asado hecho en una escala de un kilo para el ver. Oh, chicos, este es probablemente el regalo más hermoso para un niño o un fanático de esta saga. Y si un rifle de asalto de soldado va al traja y demás, en él serás más genial del distrito y si todavía tienes algún tipo de fiesta de disfraces, tu escuela serás incomparable. Creo que todos ya saben sobre las bolias magnéticas que se pueden conectar en varias figuras. Esta vez quiero mostrarles los mismos imanes, pero más grandes. Los imanes tienen un diámetro de 1 y 5 centímetros y su capacidad magnética también se ha duplicado y cuanto los junte, será muy difícil arrancarlos. En el juego, el número de bolias es de 100 piezas, pero conviviendo pedir varios juegos a la vez. Cuando puedes pegar muchos imanes, muy interesante si con este tamaño se vuelve aún más. Muy interesante, el siguiente en la línea es la máscara genial de uno de los héroes del juego, Noob Saibot. Este personaje es muy misterioso, mmm, increíble. La máscara en sí, aún que he hecho en Kina, es muy genial. Él, a diferencia de todos, está bien diseñada. Tal máscara se convertirá en una excelente edición de cosplay. Si todavía haces un buen maquillaje, repartirás exactamente la imagen de este héroe. Bueno, él es súper genial. Amigos, quiero comenzar con el lanzamiento de una cosita muy interesante. Es una arma japonesa de tipo frío en miniatura llamada katana. Esta copia está hecha con la misma tecnología que la real, solo diferente un tamaño reducido. La hoja también está forjada a partir de varios tipos de acero, lo que le da una resistencia extrema al mismo tiempo. Puede mantener su afilado durante mucho tiempo. El mango también está hecho de metal encima de cual, con un hermoso tejido de cuerda roja, se aplica una estructura conveniente que le dé no solo subidad, comodidad, sino también una apariencia muy hermosa. Wow, pero este es solamente hermoso. Bueno, miro a esta belleza. Oh, es la espada genial de un dragón. Creo que ni un solo enemigo puede pararse frente a ti con tal espada. ¿Por qué simplemente se convertirán en un estupor al ver tal espada? Está hecho completamente de acero especial y que diseño tan genial. Creo que sería una pena cortar algo con una espada, está más destinada a la decoración. Lamento mucho estupearlo, repito, es muy hermoso. Y si está buscando algo para decorar su habitación, es una idea genial. Hey, 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 esta otra copia mínima del juguete. Creo que mucha gente vio un juguete, un cocodrilo con la boca abierta y dientes blancos. Entonces, la enseña de este juego es que debes hacer clic en el diente a su vez. Pero lo principal es que no debes hacer clic en el diente enfermo del cocodrilo. De lo contrario, te morderá la mano. Bueno, esta es una minicopia de este juguete. Está hecho en forma de liabero. Ya no te abrirá. Si tienes un teléfono, puedes obtener este liabero y jugar con amigos. Wow, bueno, aquí hay otro controlador para jugadores. Entonces, todos levantaron la mano juntos quienes jugaron o escucharon sobre el juego Overwatch. Entonces, entonces, no entiendo por qué no levantarse las manos. ¿Crees que no ve nada? Ah, gracioso. Vamos, pasemos al artículo. Este es un disfraz de uno de los héroes, Shinji. Pero esto ya es un traje realmente serio al estudio y solo es nivel espacial. También con un traje tienes una espada. Wow, sriendo, que bien se ve. Es una bomba incluso. Yo correo comprar este disfraz. Y luego tenemos algo muy cálido, peludo y lo más importante. Y también en la película Star Wars. Creo que después de este video, aquellos que nunca han visto esta película quieran verla inmediato, incluso con un ojo. Y así, este es un disfraz Chewbacke. Wow, esta es una cosita realmente adecuada y genial. Es cierto que para aquellos que no se quieran pagar puede hacer este traje usted mismo. Solo no necesita lavarse y no cortar el perro durante aproximadamente un año. Estamos bromeando. El precio de un traje así no es tan grande. En serio, la calidad del disfraz es excelente. Pues entonces, mis cerebros están tratados de entender por qué se necesita esto. Bueno, es un gran análogo. Es comprensible. El tablero está diseñado para dibujar y cosas por el estilo. ¿Pero por qué necesita esta migaja? Simplemente volcar la cabeza. Escribimos nuestras suspensiones en los comentarios. Esto ni siquiera una mini placa, ya es una marco placa. Creo que las reparaciones de su casa estarán felices con tal ajuste. Pero este tablero se ve muy bien. Puede dibujar con dos polígrafos. El siguiente producto puede ser un gran regalo para ti o para tus amigos. Este es un reloj genial que tiene un diseño muy inusual. El reloj está hecho de alesión de acero inoxidable y las botellas de metal se usan como agujas. En el dial principal hay una perlota que muestra la borra que es. En la cara lateral, la perlota muestra minutos. Ambas bolias se mueven en un pequeño surco. En el proceso de sumamiento radica el mecanismo magnético que se encuentra adentro del cuerpo. Hay varias opciones de color ya que el reloj es universal adecuado tanto para hombres como para mujeres. ¿Cómo te gusta este reloj? Si necesita un regalo exclusivo, puede obtener con seguridad una máscara hecha a mano. Este es un regalo realmente original. Está hecho de plástico modelado por inclusión de alta calidad modelado en silicona que se retirará de un modelo de plastilina. Un proceso es bastante laborioso y laborioso por el resultado de sus perratos las expectativas posibles. Tal regalo será ideal para el amante de juego Mortal Kombat y los fanáticos de Héroe de Scorpio. Solo el mejor producto. Esta es otra arma muy peligrosa. Estos son cuchillos dobles de mariposa. Tales cuchillos fueron hechos en Nepal. Pero como ya entendiste, sí, estas armas también están en Mortal Kombat. Tales cuchillos no eran menos afilados que la katana japonesa. Pero por razones obvias, provienen de Kina son aburridos. Te aconsejo que los uses solo como decoración o simplemente como una adición al cosplay. Estos cuchillos se ven muy bien. Te aconsejo que compres. Wow, pero esto es solo una cosa prohibida de superhéroes con la ayuda de la cual puedes romper, destruir, destruir y volver a romper todo a su paso. Estos son guantes reales de un monstruo verde Hulk. Probablemente los chicos visitarán el universo Marvel de de donde robarán guantes del Hulk. Bueno, claro, estos guantes no te darán una superfuerza, pero estos es para ti. Para tu hijo y hermano, tus guantes traerán mucha potencia, así que consideraré que su apartamento no lo cerrará por mucho. El niño entrará en papel de Hulk que comenzará a aplastar, romper, romper, aplastar. Estos son amigos mini baliestas. Sí, mini baliestas. La longitud de estas migas es 7 centímetros. De todos modos, está hecho completamente de acero. Aunque es mini baliesta, aún debe ser extremadamente cuidadoso, porque si un palillo vuelva así al ojo, no parecerá suficiente. Y sí disparará con palillos de dientes. Si eres amigo de tu cabeza y tus manos no crecen del trasero, entonces puede darte el gusto. Y si de repente tus manos aún están de los sacerdotes, entonces puede ponerlo con seguridad en tu escritorio, se convertirá a un punto culminadamente de tu mesa. Bueno, ¿siguió conduciendo? Y así hoy estoy arruinando directamente a los fanáticos de Star Wars. Después de todo, además tenemos un recuerdo más de esta película. Este es el caso de un de los personajes principales de la película, porque es un recuerdo después de todo está atado. Sí, todo es simple. Por desgracia, tal casco fue creado solo para ponerlo en la estante y hacer su propia colección de recuerdos de Star Wars. El desarrollo del casco en el nivel no es una pena ponerlo en un lugar destacado. Si quieres convertirte en un mago, el próximo producto te dará un pequeño empujo en este asunto. Este es un pequeño accesorio con el que puedes sorprender a todos. Los accesorios consisten en una pequeña daga, un anillo, una caja de plástico transparente y una pequeña tapa en forma de rectángulo con ranuras. Solo tienes que poner el anillo en un cubo transparente y cerrarlo. Luego cubrirlo con una tapa, solo tienes que mantener la daga hacia abajo y magníficamente resulta que el anillo está perforado con la daga. Este truco puede impresionar a cualquiera, pero ya sabes el secreto. Es increíble, otra arma japonesa muy genial voló hacia nosotros que se convertirá en uno de los juegos de culto de Mortal Kombat. Pocas personas saben que esta arma es muy peligrosa sin desconocer su belleza. En los días de Samurai era muy difícil obtener tal arma porque estaba destinada solo para maestros reales. Pero hoy puede pedir exactamente el mismo abanico de Kina en nuestro querido Alec. Con este abanico complementas perfectamente tu imagen de uno de los héroes de este juguete. Y así luego viene una pequeña cosa genial, esta es una verdadera espada de asesino. Este es un gran asesorio para el disfraz de Seisio Assassin's Creed. Cuando eran poco más joven, me encantaba el juego Assassin's Creed si lo jugaste. Sobre todo me gusta esta cuchilla, se quita la manga dos veces y está lista para los negocios sucios. Bueno por supuesto tal cuchilla no es real, está hecha de un buen plástico por lo que no puede preocuparse por darle tal cuchilla al niño. Wow, pero esto es lo que realmente veo por primera vez. Para enloquerarse, esta es una super mini pistola de agua. Es una bomba, se ve muy bien a pesar de su tamaño, la calidad del plástico es muy buena. Y así para extraer agua en la pistola de este tipo debe abrir la tapa y verter agua con una pipeta. Si debido al hecho de esta mini pistola no sabe mucha agua y por lo tanto debe disparar agua con la ayuda de la palanca inferior, wow, solo una pequeña pistola genial. La película Halloween es una película de terror muy genial, ¿quién no vio? Te aconsejo que mires, bueno, una película muy interesante, ¿para qué sirve? El tío Alex encontró para ti en el AliExpress la máscara de protagonista. Tal máscara se directamente sombría y no aguarda nada bueno. La máscara está hecha muy bien, se adapta a casi cualquier cabeza. Después a comprar esta máscara puedes ir a un Halloween con seguridad. Serás uno de los mejores, te lo prometo. Si le importa su salud y controla todos los aspectos que la afectan, el próximo producto es para usted. Este es un pequeño purificador de AIREX AOMI. Este es un pequeño dispositivo que se puede colocar sobre una mesa o en un instante. Y controlará de forma independiente los parámetros de AIREX que se presenten en su hogar. Este limpiador puede atrapar hasta el 99% de las partículas contaminantes para ese uso o un filtro de cabrón integrado. También puede observar en tiempo real los parámetros del AIREX a través de la pantalla incorporada y para un uso más conveniente. Existe una aplicación para un teléfono inteligente a través de la cual también puede monitorear todos los parámetros y así como controlar el limpiador. Wow, y luego viene lo interesante y el noquedor. Qué hermoso disfraz de la princesa Kitana. Esta heroína es una de las heroínas más populares y hermosas del culto juego Mortal Kombat. Bueno, ahora casi cualquier chica puede sentirse como una heroína y participarte en las batallas. Psst, si eres una chica y te compras un traje así, mándame foto en box. ¿Estás de acuerdo? Solo en voz baja para que la esposa no escuchara. Entonces, eso me refiero. El disfraz en el sur tradicional crea un look simplemente mega sexy. Me gusta este disfraz. Spinners, spinners, spinners. Wow, creo que todos están cansados de Helios, ¿verdad? Ahora te mostraré otra rueda, pero antes de que arrojes algo, te diré que te simplemente una maravilla genial. Está hecho en forma de batarang, es decir, puedes jugar con él y usarlo como una arma arrospadiza. Está hecho de metal duradero, pero no tiene filo. Si deseas dejar algo, debes afilarlo. También se puede plegar y desplegar usando el botón. Se ve muy bien. Creo que emparejado con un disfraz obtienes el cosplay más genial. Y sí, este no es mal juguete. Chévere. Es solo un mini dron ultra. Es tan pequeño que incluso en la penal de control hay un lugar especial para enmanzar este dron. Simplemente genial. A pesar de su tamaño, tal dron desarrolla una muy buena velocidad. La principal es seguirlo. ¿Por qué si vuelvas en la habitación? Porque sus palas son muy pequeñas. Y también puede hacer trucos de 360 grados. Si jugaste un juego como Watch Dogs, entonces sabes que el personaje principal para las juegas usa una máscara más genial para ocultar tu identidad. La máscara está hecha de plástico negro en el que también se encuertan puntas metal. Esta magnificencia se ve muy bien. En la parte superior hay una pequeña tira con LED que es capaz de mostrar varias inscripciones y dibujos. Junto con esta adición, la máscara se vuelve generalmente genial. El siguiente en la línea es el caso genial del juego PUBG. Parece increíble aún que su tamaño no es grande, pero esto se compensa con el hecho de que es un altavoz Bluetooth. Sé exactamente qué puedo decirle. Su sonido no es malo y eso con respecto al volumen. La mayoría de sus usuarios los extrañarán. La columna también viene en un cuadro temático que aparece el lanzamiento a arreo. Adentro de él ya tiene un caso, una pequeña instrucción en un cable de carga USB. La batería incorporada durante aproximadamente 12 horas y se reproduce el máximo volumen. Se debe prestar especial atención a la tarjeta de vista de Scorpio a Pronkunai. Estas armas hicieron de Scorpio un personaje único y al igual que la congelación hizo que Sub-Zero sea único. Estas armas siguieron de serie en serie un arpón sale volando de la mano de Scorpio que se calva en la carne del enemigo y la traería hasta Scorpio, dejando al oponente integrativo durante otros 2 o 3 segundos. Ahora puedes pedir estas armas de forma segura a Alec. Está hecho de muy alta calidad. Hola chicos, para empezar tomemos casi lo más importante del juego. Este es el tercer casco. Bueno, es una cosa padrísima, solo eche un vistazo. Pero vale la pena decir que está hecho de plástico. Creo que está claro para todos porque es cubrir hecho de acero. El precio sería varias veces mayor, el precio no sería pequeño. Entonces es ligero, hermoso y exactamente como un juguete perdido por muchos. Entonces, como se te hubiera este juguete en su PS o teléfono, veámonos cuántos de nosotros de verdaderos catadores. Bueno, entonces viene el producto para los fanáticos de los temas ranciados con las armas. Este es un pequeño rifle SVD. Este es rifle de francotirador ruso Dragunov, es popular en Rusia. El rango máximo de derrota es de 12 centímetros, lo cual no es muy malo. Pero por desgracia, este no es un verdadero rifle, sino un solo minicopia del mismo. Bueno, él ya lo hizo tan genial. Todos los detalles, incluso de alcance, funcionan. Hecho de acero y madera de imitación. Es bastante pesado. Tal rifle será solo un maldito regalo para un soldado. Wow, esta es la máscara de Fallout 4. Wow, la cosa genial. Está hecho de metal y plástico mezclado. Esta máscara ha sido alborrada de muy alta calidad. Una linterna y algunas otras bromas interesantes están integradas. Sí, hasta ahora no se puede encontrar en este Alic. Este casco funciona con una batería corona. El casco consta de varias partes. En la cabeza se ve genial. Solo queda recorrer el resto del disfraz. Y aquí hay otra cosa útil. Este es un rodillo de limpieza para ropa. El rodillo está hecho de silicona adhesiva que atrae muy bien varias lanas, hilos y otros. Desechos pequeños que quedan en la ropa en el piso. Después de que el rodillo esté cubierto de suciedad, solo necesita enjugarlo con agua corriente y dejar que se seque un poco. Después estará listo para funciar nuevamente. También tiene un mango que se encuerte en mano de manera muy conveniente y no causa molestía a trabajar con él. Y así sucesivamente tenemos una copia a tamaño completo del matrillo de Thor de la legendaria película de Thor. Este juguete seguramente atraerá a todos los fanáticos de la película Thor y este matrillo será un gran regalo para cualquier niño. Con este matrillo el niño se sentirá como un verdadero superhéroe. Tal matrillo está hecho de acero real. Es pesado y muy hermoso. La elaboración de los detalles es de mucho nivel. Creo que un matrillo y un buen traje harás un supercosplay. Mmm, entonces tenemos la máscara del héroe del culto Sub-Zero. La máscara está hecha muy bien. Muchos evitarán la calidad. Esta máscara es perfecta para cosplay o solo para los juegos de los chicos. Está hecha de resinas compuestas resistentes y le impacto con fibra del vidrio, lo que hace que esta máscara sea muy difícil de romper. Se ve al por ciento. Bueno, muy bien. De acuerdo, debemos separarnos de esta belleza. Ir más allá. Bueno, chicos, las mini herramientas eléctricas ya harán ahora el turno de las herramientas donde ya tienes que trabajar con bolígrafos. Este es un conjunto de mini palas y un rastrillo. Están hechos de metal y madera. La calidad de estas herramientas está en la cima. Creo que incluso pueden hacer algo en macetas. En general, una cosa muy interesante. Creo que se puede ir a comprar incluso como decoración en la habitación. De nuevo, se ve genial. Uh, chicos, pero esto es algo serio. Este es el mismo barco legendario de la película Star Wars. Hey, qué genial se ve. Es una bomba. Bueno, sí, se me olvidó decir que hay recoger manualmente, ya que este es constructor de Lego. En este caso, este es incluso una ventaja. Después de todo, después de armar este barco, realmente te enamoradas de él, ya que has pasado más de una hora recogiéndolo. Creo que esto es una sola superidea para padre e hijo. Wow, wow, silencio. Entonces, un artículo muy interesante voló directamente hacia nosotros desde un universo de Star Wars. Este es un combate de espada de doble cara. Al comprar una espada de este tipo para su hijo, tiene la garantía de que será mejor y más fuerte en toda la diversión de Star Wars. Pero bueno, al menos en su distrito. Esta espada es genial. Bueno, solo he hecho ese vistazo. Con la ayuda de la espada puede ser un cosplay muy genial o como es popular ahora, hacer un video genial para TikTok. Bueno, es todo desafortunadamente, pero todavía tenemos una competencia por el teléfono inteligente Honor 8X. Para participar, necesitas suscribirte al canal, dar me gusta, escribir un comentario y participar. Bueno, en el próximo video determinaremos el ganador. Bueno, Facundo Sotelo ganó en la competencia anterior. Amigo en el torscuro del día. Te inscribiré y recibirás tu premio del último video. Todo por ahora.